¿Cómo están? Bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Le mandamos un saludo cordial y le invitamos como siempre a descargarse nuestra aplicación Bolivisión Play, disponible para iOS y para Android, va a poder tener todo lo que necesita en su celular con un solo clic y de forma gratuita. Ya lo sabe, ahora sí vamos a conocer los datos del tiempo en el eje troncal, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Hoy destacamos el departamento de Santa Cruz, se registra una máxima de 30 grados centígrados con una mínima de 23 lluvias y posibles tormentas con brisa durante la mañana para el departamento de Santa Cruz, así que tome sus previsiones. Vamos a revisar la segunda sección para que usted también se organice, ¿dónde es que se encuentra? Vamos a hablar precisamente de Potosíbrero y Chukisaca. Hoy en Chukisaca se registra una máxima de 22 grados centígrados con una mínima de 12 en este departamento. Quiero contarles que se registrarán también intervalos de nubes y sol durante toda la mañana. Revisamos la tercera sección, Pando, Beni y Tarija, ¿cómo estará el día? Vamos a hablar específicamente del departamento de Tarija. Se registra una máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 14 para este departamento. Intervalos de sol y nubes con algunas lluvias para Tarija, así que también organícese de la mejor manera. Voy a darles algunas alertas porque se pronostican lluvias y tormentas eléctricas moderadas, temporalmente fuertes, a ocurrir desde hoy en la noche hasta la tarde del día viernes 31 de enero. Atención, en estos departamentos, Tarija, Chukisaca, Santa Cruz, Cochabamba, Beni y La Paz, afectando a provincias de dichos departamentos. Así que precaución con las crecidas de los ríos y además con la transitabilidad en las vías. Dejaste las fiestas, las karaokeadas, las salidas, los afters y extrañas las salidas épicas con tus amigos. Dejaste las fiestas, pierde miedo a las fiestas y reencuéntrate con todos tus amigos fiesteros con Resaca. Tu fórmula con analgésico y antiácidos elimina el dolor de cabeza y el malestar estomacal. Resaca la solución a los males fiesteros. ¿Cómo estará el día? En los próximos tres para que usted se vaya organizando de la mejor manera. Los vamos a dejar con el bróxico extendido por departamento. Feliz miércoles para todos. Permiso.